Esta canción es tu propia voz, por favor escúchala y si la sabes cantatela Ten calma contigo mismo y mira a donde vas Espera un minuto, piensa bien lo que harás Fue hace muchos años el Papa Bueno, Juan XXIII Le dijo a nuestros abuelos cuando eran jóvenes Jóvenes del mundo, piensen Y luego dijo, es lo que sea, pero piensen Aplica todavía En medio de tormenta es duro el navegar Y una mala decisión te puede caro costar No sea un mal momento el que te haga fracasar Tener a alguien en contra es bueno para pensar Esa frase hay que volvértela a decir Tener a alguien en contra es bueno para pensar Piense La vida está llena de cosas a enfrentar Pero así es muy bella y hay que caminar ¿Para dónde gente? Hacia adelante Sin ver atrás Vivir cada día Y nada más Y lo que venga Tú lo porqué harás Tú tienes la llave Arroso cerrará Dios inventó el tiempo Tú y yo la prisa Dios inventó el contado Tú y yo el crédito Dios inventó el servicio Tú y yo la burocracia Jóvenes, no tengan prisa Algunos chiquillos se rasuran el bigote Para verse con más pelillos ahí Lo que caen es trompudos No pasa nada Algunas niñas se pintan para aparentar 10 años más Y nadie las convence que en 10 más Se tendrán que pintar exactamente para lo contrario Para aparentar 10 menos Vive tu momento Aprende del pasado Pero no lo extrañes tanto como para regresarte Por el futuro no te preocupes No existe Todos los hombres se mueren No todos quieren vivir Y cuando Jesús reclamó Yo soy la vida Aparte de decirte una verdad Te estaba retando Yo vine para que tengas vida Perdona Antes de que sea más tarde Perdona Jóvenes especialmente ustedes Perdonen a sus papás Nadie les enseñó a ser papás Hazlo ahora Antes de que la vida Antes de que la vida te enseñe Como decía Rubén Brades La maestra vida te enseña Que el odio también se hereda Dios tiene fe en ti Y una de sus más extrañas decisiones Es nunca decidir nada por ti Te toca Pero no tengas miedo de vivir Ni de que te curen Ni de que te curen el corazón Un día a la vez Un día a la vez Sigo Ven calma que es tu vida La que en juego está Y a otros no culpes Por tu mediocridad No se vale Eso no se vale Si alguien te ha fallado Es bueno recordar ¿O no? Que también tú lo has hecho Basta de llorar Escúchame Escúchate Tú eres valioso Lo creas Eso no Eso no se discute Pero el amor no es amor Sino causa dolor Otra vez esa frase El amor no es amor Sino causa dolor Al igual que el oro Por el juego hay que pasar Purificarlo todo Y lo mejor de ti lograr Y aunque hoy se llore Te sanarás Solo aquel que ha perdido Míralo Sabe también ganar Mira adelante por favor Sin ver atrás Vive cada día Y nada más Canta conmigo Y lo que venga Tú lo forjarás Tú tienes la llave Abres o cerrarás Dios te la dio Tú tienes la llave Abres o cerrarás Tú tienes la llave Tú tienes la llave Abres o cerrarás Pero ten calma Pero ten calma Pero ten calma Pero ten calma Por el futuro no te preocupes Por el pasado Apréndele Vive Y no tengas miedo Dios camina contigo No va a decidir por ti No te asustes Más bien Ten calma No te asustes Dios te la llave No te asustes No te asustes No te asustes Gracias.